2023 ha sido un año muy positivo para BBVA. Aumentamos el crédito un 8% y añadimos más de 11 millones de clientes nuevos, contribuyendo así a que más familias, autónomos y empresas alcancen sus objetivos y proyectos vitales. Además, la descarbonización ha demostrado ser una oportunidad de negocio mayor de lo que esperábamos. En 2023 movilizamos 70.000 millones de euros en financiación relacionada con el cambio climático y el crecimiento inclusivo. Y gracias a toda esta actividad hemos superado por primera vez los 8.000 millones de euros de beneficio. Estos resultados nos permiten ampliar el impacto positivo que tenemos en los países en los que estamos presentes y crear valor para todos nuestros grupos de interés, clientes, accionistas, empleados y la sociedad en su conjunto. Del beneficio antes de impuestos de 2023 destinamos un tercio, es decir, 4.000 millones de euros al impuesto sobre el beneficio, lo que supone una contribución directa al bienestar de toda la sociedad. Otros 4.000 millones lo dedicaremos a incrementar de manera significativa la remuneración a nuestros casi 800.000 accionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores, a través de un dividendo de 55 céntimos de euro por acción y un nuevo plan de recompra de acciones de 781 millones de euros. Y los 4.000 millones restantes los reinvertimos en el negocio, aumentando nuestra capacidad de dar crédito a futuro. Esperamos que 2024 sea, una vez más, un año de crecimiento para BVA gracias a la fortaleza de nuestras franquicias y a los avances en la ejecución de nuestra estrategia, enfocada en la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Este crecimiento nos permitirá tener un mayor impacto positivo en la vida de las personas.